En un sobro y solemne acto en el Centro Cultural Claustro San Juan Nepomuceno, el gobernador del Magdalena, en su calidad de presidente del Consejo Superior de la Universidad, dio posesión al rector Ruth Berescorcia Caballero para el periodo 2012-2016. Luego de una exitosa jornada de consulta de selección de terna para designación de rector, en la que participaron más de 11.000 integrantes de la comunidad universitaria y del nombramiento por parte del Consejo Superior, fue ratificado el doctor Ruth Berescorcia Caballero como rector de nuestra alma mater. Con la presencia del Consejo Superior en pleno, además de directivos, docentes, estudiantes e invitados especiales, se llevó a cabo el acto de posesión del doctor Ruth Berescorcia Caballero como rector de la Universidad del Magdalena. La posesión fue presidida por el gobernador y presidente del Consejo Superior. Como se lo dije en mi intervención al señor rector, no está ahí por un accidente. Los resultados electorales mostraron una amplia votación y aceptación por parte, no solamente de la comunidad estudiantil, sino también por parte de todo el gremio de los docentes. Ha venido ejerciendo una labor en los cuatro años de su administración, donde ha mostrado una excelente gestión y muy buenos resultados. Y confío en que así lo va a hacer en los próximos cuatro años de su nueva administración, principalmente por el bien de él, por el bien de la universidad, de la región caribe colombiana. Durante la posesión se llevó a cabo la lectura del Acuerdo Superior 026 del 13 de noviembre de 2012, por medio del cual se nombró al rector de la Universidad del Magdalena para el periodo 2012-2016. Asimismo, se realizó la toma del juramento por parte del rector, acto que representó el compromiso y los preceptos a asumir por el máximo directivo de la institución. Seguiremos siendo una entidad autónoma pero responsable, cooperando con los distintos actores, el sector público, privado, con las distintas fundaciones, con los distintos aliados, para desarrollar proyectos de investigación, desarrollo productivo, extensión y proyección social para atender a comunidades. En esa medida la universidad va a seguir creciendo, vamos a buscar que la cobertura de la universidad siga aumentando, así como pasamos de 9.400 a casi 11.400 estudiantes, queremos que esta universidad ojalá llegue en el corto plazo a tener alrededor de 14.000 o 15.000 estudiantes que podamos ampliar mucho más la cobertura, crear algunos programas nuevos y seguir con esos procesos de acreditación. Necesitamos que todos nuestros programas se acrediten por alta calidad y que la universidad también se acredite institucionalmente. Esto ya está bastante avanzado y esperamos que lo tengamos en el primer semestre del próximo año porque el desarrollo que hoy la universidad tiene, creo que la hace merecedora de ese reconocimiento por parte del ministerio. Y en la medida que tengamos más programas acreditados y la universidad también acreditada, seguramente la cooperación internacional y la acreditación y certificación internacional de diversos programas también va a ser un hecho en los próximos años. Posteriormente al juramento se procedió a la firma del acta de posesión, donde quedó contemplado oficialmente el nombramiento del doctor Escorcia Caballero como rector de la Universidad del Magdalena. Es un reconocimiento y un voto de confianza que nos dan y aprovecho pues también estos medios para agradecerle a todos ellos, pero también a todos los que han hecho posible que nuestro periodo de gobierno anterior haya también dado sus frutos en las diversas áreas y en los diversos programas y proyectos y que esperamos también contar con todos ellos y con muchos más aliados para que en estos cuatro años la Universidad del Magdalena siga siendo ese patrimonio que hoy todos tenemos, que queremos y que le apueste a un desarrollo esencial en el país, en el departamento y Santa Marta. A la ceremonia de posesión del doctor Rupert Escorcia Caballero asistieron los representantes de los distintos estamentos universitarios como también los más reconocidos voceros de la sociedad. El claustro San Juan de Pomuceno se vistió de gala para un acto cargado de mucho significado en la Academia Departamental Regional y Nacional. Para quienes siguen de cerca los procesos de desarrollo de Unimagdalena, aliados y representantes de la sociedad, es el doctor Rupert Escorcia Caballero, una persona idónea para seguir manejando los destinos del principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano. Una institución como la Universidad del Magdalena requiere el respaldo de todos los estamentos de la sociedad. Aquí no puede haber distinto de ninguna naturaleza y aquí estamos es para aportar nuestro grano de arena desde el escenario nuestro para poder ayudarle a la universidad a consolidar sus procesos y ampliar su cobertura. La verdad es que ha hecho una campaña en la universidad excelente, se han visto los resultados y yo creo que era la persona indicada para continuar en este cargo por todo su excelente trabajo que ha demostrado en todo este tiempo en la universidad. Mil felicitaciones al rector. Eso no es nada distinto al reconocimiento de una gestión que viene adelantando al frente de la Universidad del Magdalena que hoy en día nos permite encontrarla entre las más destacadas a nivel del país y por supuesto el posicionamiento que tiene a nivel regional la Universidad del Magdalena. Un número importante de estudiantes, de egresados, de docentes y de personas de bien consideraron acompañar el nombre del doctor Rupert Escorcia para que continuara al frente de la universidad como muestra de que la gestión que ha venido desarrollando indudablemente representa los intereses de este campo universitario. Sabemos el trabajo que está realizando el rector de la universidad comprometido con la provincia y con los pueblos en Magdalena. Es un acto meritorio, el doctor Escorcia ha venido trabajando por el mejoramiento de la calidad educativa, es un reconocimiento que se le hizo y que hoy se materializa con la posesión. El periodo de cuatro años de gobierno universitario servirá al doctor Rupert Escorcia para emprender ambiciosos procesos como alcanzar la acreditación institucional, la acreditación internacional de programas, construir una nueva biblioteca y fortalecer programas de becas y ayudantías. La autonomía y la excelencia van a seguir reinando en la universidad. Hay muchos proyectos importantes como la acreditación institucional, la acreditación del resto de programas de pregrado, tal como lo comentaba el rector, es un compromiso y se va a trabajar sobre eso, sobre la sucede de la universidad en algunas regiones del departamento, el crecimiento de los posgrados y bueno, todo lo que implica el desarrollo integral de la universidad. Es fundamental la labor que ha hecho el doctor Rupert Escorcia Caballero y de parte de los estudiantes las expectativas que tenemos son muy positivas en términos de crecimiento académico y crecimiento intelectual como centro de desarrollo a nivel departamental que es la Universidad del Magdalena. Creemos que fundamentalmente la dirección de la universidad está en una persona transparente, sincera y honesta. Es un hombre que nació en la universidad, creció con la universidad, conoce más que nadie la universidad y por eso la universidad se garantiza a partir de hoy cuatro años de conocimiento importante que debe reportar solo beneficio para la universidad. De manera que es mi concepto como miembro del Consejo Superior de la Universidad, como representante de la Presidencia de la República en él y como gran aficionado que soy de la Universidad del Magdalena porque la admiro y la quiero como si yo hubiese egresado de ella. Gracias. 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 Gracias.